La cámara 271.4 ¿Me puedo pegarlo? Sí, yo. ¿Qué es lo que quieres? La chicas. ¿Esta madre qué es? Una cámara. O sea, ¿cómo la conectas? ¿Cómo puedes hacer externa? ¿Con batería? ¿Y luego? ¿Está bien grabando? Una serie de vistas en mamones. ¿Tú te desvazas? ¿Sabía? ¿Tenir? ¿Dependir lo que quieras? ¿Te lo puedes siempre levantar un pelo de atrás? ¿Atrás o de noche? ¿55? Demela, por favor. ¿Vaya hasta la vez y le sale algo? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué? ¿Cómo lo haces? ¿Esta? ¿Gunas? ¿Qué curiosidad? ¿De la llave del arancos o de la raquita? ¿Qué? No, no. ¿Y esas qué? ¿Vaya por el tubo o qué? ¿Vaya por el tubo o el tubo o steam? ¿Lo puedo solicitar a uno teléfono? ¿govorawillco? ¿Cómo lo haces? Sí, es uno de los ajustes de...